¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Guatepec, Veracruz, en la bella Guatepec, Veracruz, aquí con el amigo Porfirio, que él se dedica a la venta de los tradicionales valeros, los yoyos, estos ¿cómo se llaman? Charpen. Charpen. Valero. Valero, o sea, todo de madera, que es la tradición. ¿Esta artesanía de qué lugar viene, don Porfirio? Paracho, Michoacán. Paracho, Michoacán, allá del estado de Michoacán, todo de madera totalmente, pero miren, yo recuerdo cuando era niño, estos los agarrábamos para pegarle a los pajaritos, a los bichos, a los torvos, dicen por acá también, y a las tusas andábamos cazando con estos. ¡Ah! Miren la tradicional pirinola, que eso se han recordado allá, la banda enferma cuando jugábamos a la pirinola, que pon uno, pon dos, ponen, toma dos, pon uno, o sea, ahí está, estos, miren, ya se acuerdan ustedes, se han recordado allá mis cuates que jugábamos, nosotros jugábamos eso de la pirinola, luego había unos que no sabían ni darle vueltas, pero bueno, este, ¿y qué más trae ahí, don Porfirio? Este, el yo-yo. Los yo-yos, los yo-yos. Este es el yo-yo. Este es el yo-yo. Y este es el valero. Valero y el trompo. Los trompo. Todo de madera. Oiga, don Porfirio, ¿y ya cuántos años lleva usted dedicándose a la venta de estos? 40. 40 años. Se oye fácil, ¿verdad? Pero... Y aquí recorriendo las calles de Cuatetero. Sí, donde quiera, yo, donde quiera, yo, donde quiera, yo, donde quiera, que me paro, vendo. Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Donde quiera, que se para, Don Porfirio, vende. Oye, ahorita va a vender, porque aquí no vamos a hacer el gasto. Sí, y este. Esto ya es tradicional, ¿verdad? Sí, está, sí. Y esto se puede llevar para, como para, como para, una idea de tradición, para los niños que vean que todavía, ahora ya todo un moderno, pero mejor todavía sean. Sí, porque ahora los niños modernos ya ahora andan con celular, con el iPhone, pero ya estos juegos ya no, vayan, seguro que ni los conocen. No, 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 precisamente no. Entonces, el mensaje también es para los papás, para que les impulguen, para que les enseñen. Miren, nosotros de chamacos agarrábamos esto y tirábamos a las tuzas, a las ratas, a los ratones, y a los papás, a las ardillas, no, 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 pues no hay que hacerlo, ¿eh? No, 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 hay que defender a los animalitos. Así fueron otros tiempos. No, ahora ya no, ya, ya se calma, hace una tradición que ya se quedan. Por supuesto, tienes tu carrito, mira, le cuelgas un tal espejo, esto, y es un lujo. Ah, no, trae, trae, miren, ahí lo llevan, ahí lo llevan. Y este es un lujo, ándale, sí. Sí, no, y este, por ejemplo, dije, que vean ustedes los colores, qué bonito se ve esto. Yo recuerdo cuando era niño, es mal, ya hasta se me olvidó, ya no me acuerdo ni cómo se fue. Sí, sí, pero por ahí anda el hilito, aquí está. Vamos a recordar los viejos tiempos. Me acuerdo yo que agarraba yo el yo-yo, le amarraba aquí, le daba una vueltecita, aquí para que, bueno, afianzarlo bien, y le hacíamos así. Ahí está, ahí está, ahí está. Y la tradición de esto, yo tenía un primo que era, ellos eran ricos, nosotros, este, mi padre los mandó a matar, su mismo hermano, para que se quedara con todo. Ah, caramba. Este, y aquellos, quedaron riquimos, nosotros quedamos pobres, y entonces, si, lo llevaban a, a traición a Puebla, por allá, compraban esto, y entonces, no, el perro Mordedón lo aventaba así, y se iba corriendo y agarraba. Así es, así lo llamaban, el perro Mordedón. Sí, nada de sí. No, pues yo aquí no puedo hacer ni el perro Chihuahueno, porque mire, la perra se me sale aquí. Ahí está, ahí va, ahí va, ya con la práctica. Sí, no. Sí, así no, así no. Pero bueno, pero pues también creo que tengo como 30 años que no jugaba uno de estos. Ajá, yo les digo, bueno, dice, es dicho, que para que tú que usen eso, fías la sanción de Puebla, tienes que comprar uno para que hagan su entrenamiento. Así es, y miren, de pura madera, amigos, así que, de Paracho, Michoacán, eso es allá por Páscuaro, ¿por dónde quedas ahí? De México para allá. Sí, no, digo, pero de Michoacán, en el estado de Michoacán, hay por allá, por Páscuaro, y está, este, Santa Clara del Pobre, todo eso es para allá. Gracias. Bueno, amigos, que se me oiga, don Porfirio, y un, este, consejo, un mensaje que usted le quiera dar a los niños, a los jóvenes que en estos momentos nos están viendo y escuchando. Sí, como no, ya saben que yo tengo tiempo de andar jugando esto y de andar vendiendo. Yo sé jugar trompo, rayuela, canica, este, y fui cazador 45 años. Ah, caramba, o sea que también ya tiene experiencia como cazador. Sí, exactamente, y fui soldado 20 años. Ah, caramba, o sea que ya haría usted toda una tradición ya, sí, ya. Y entonces, ¿cuántos años tiene usted de edad? 97. ¿Qué? Ah, caramba, 97 años. 97 años tengo. Y miren a don Porfirio. Y que me vean la cara y que vean que se ando trabajando porque yo soy de los antiguitos, yo soy de los porfirianos, de los que no... Y hasta eso mi papá cuando lo mataron tenía 4 años y juré ante Dios y ante él que muerto lo regañé. Y mi papá te mataron por tu chingada, vicio, de tragar eso. Pero yo no lo voy a hacer, yo voy a tratar de levantar mi futuro. Y gracias a Dios benito lo logré, tengo parte de la ciudad, tengo coche, tengo todo. Y además, vean ustedes a don Porfirio, 97 años. ¡Gracias!